Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un experimento. Para eso vamos a necesitar una vela, un plato, un vaso grande y un poco de agua. Vamos a tomar un fósforo y a encender la vela. Dejamos que arda por un instante y lo que vamos a hacer es taparla con el vaso. La combustión de la vela va a empezar a consumir el oxígeno que hay dentro del vaso y se va a apagar. Por eso tenemos que tirar rápidamente el agua de modo que llene bastante el plato. Una vez que se apague la vela, observamos. ¿Y qué ocurrió? ¿Se llenó de agua el vaso? ¿Cómo puede ser que esto sea posible? Vamos a explicarlo. Lo que sucede es que la combustión genera una diferencia entre las presiones que hay adentro del vaso y la presión atmosférica. Como la presión afuera es mayor que la que hay adentro, la presión del aire desplaza el agua y desplaza el aire que quedó adentro del vaso para igualar las presiones. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenidos interesantes como este. ¡Hasta la próxima!